Sean todos bienvenidos, mi nombre es Carlos, esto es un video más de más sabor y como se han fijado han pasado algunas cositas en nuestras vidas. Llevo dos días con parálisis facial, ha sido un proceso de adaptación, de conocerme, de aprender a estar así, es algo nuevo, y eso. Pero también, aparte de lo que me ha pasado a mí, hay otras cositas más que pasaron en nuestras vidas, así que ahora, a continuación, les vamos a dejar unos clips de algunos sucesos importantes que también han pasado en nuestra vida junto al finche misterio. Ya, hola, ¿cómo están? Este es un momento raro, porque ya nos llamaron por teléfono para decirnos que nos van a comprar el vehículo. Después de cuatro años con él, se va, pero por algo bueno, así que, no sé, es como sentimiento encontrado con el tema del auto, pero igual, así que voy a sacar lo que me queda, voy a revisar la documentación de que esté todo adentro, y eso, acompáñenme. Ahí está Blanquito, ya son sus últimos momentos con nosotros. Pinche Blanquito. Te vas. Para siempre de nosotros. Ya, por lo menos, lo disfrutamos. Ya, por lo menos, lo disfrutamos. It's been so long. It's been so long. I know. But I'm finally coming home. It's been so long. si no se va a descompensar tiene pena está triste está triste en agua no más hermanito no en la parte de la casa y y y y y y y ¡Suscríbete! Hola muchachos, ¿cómo están? Voy a poner en contexto todo. Estoy con mi amigo Claudio y estamos... Bueno, son como van a ser las 9 de la mañana. Estamos en el banco. ¿Qué pasó? Vendí el auto. El blanquito. Se vendió. Al fin. Al fin. Y, bueno, obviamente corresponde que la persona que compra tiene que pagar unos impuestos, entonces tiene que venir al banco, después hay que hacer la transferencia del dinero del vehículo y todo el tema. Claudio me acompañó desde la mañana tempranito. Llegó a hacer la fila. Cuando yo llegué ya estaba en la fila. Y eso. Así que... Se fue, pues. Se fue, se fue. Después vamos a grabar un clip cuando se lo lleven. Sí, eso va a ser triste. Sí. Está triste. Está triste. Sí, un poco. Pero son cosas materiales. Se recuperan. Así que... Está lo mismo. Otro contexto más. Ustedes se preguntaron, ¿por qué no está Cali contigo? Porque Cali se siente como el ojete. Y en verdad que se siente como el ojete. Se le ha dicho, se le ha dicho que por favor baje un poco las revoluciones. Así que ahí estamos en proceso de convencerlo de que lo haga. Así que... No sé. ¿Qué más les puedo contar? Eso. Estamos esperando. Ya abrió el banco. Así que ahí estamos a la espera. Y le voy a hacer una toma de la plaza de Quilpue como se ve tempranito en la mañana. Quilpue como se ve tempranito en la mañana. Quilpue como se ve tempranito en la mañana. Ya. Último trámite. Ya fuimos al banco y todo. Y ahora queda volver al registro civil. No sé, el caballero tiene que pagar algo más. Y entregar el vehículo. Eso. Y sobranito. Y sobranito. Y sobranito. Y sobranito. Ya fuimos al barra. Ya fuimos al barra. Y sobranito. ¡Suscríbete al canal! 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 Les voy a contar, una vez hicimos lo mismo Enfocame en los pelos Y el miteri, con todos los pelos, formó una matilda de mentiras Así en el suelo, en un mesón Y le matamos una foto de su mamá Y casi la matamos Porque pensó que la matilda se llama Porque no sé si conoces la historia de la matilda La historia de la matilda es que es la hermana del matilda Sube a la cámara ahora La matilda es hermana del matilda Aunque no parezca porque los dos son alargados Pero uno es pelúa y el otro es salchicha Y cuando nos adoptamos Mi mamá eligió la matilda Y yo elegí el matilda Pero era en chiquitito Matilda era de soporte Y yo le voy a pasar Entonces No sé si estoy valiente o no Entonces Como era muy chiquito Mi mamá me dijo que se quedara un tiempo con nosotros Pero Puede estar con nosotros Entonces Ella siempre pregunta por su niña Y ese día le mandamos la foto Y casi la matamos Porque pensó que se quedara muerto Eso Esta es mi historieta Chao Terminé de ser Yo no sé ¿Qué más vamos a hacer hoy día? Tenemos que comprar filtro del miteri Pero no creo que quiera la memoria No Yo creo que esto va para un video con algo más Hoy día me siento mucho mejor que ayer Cuando vimos O sea Ayer fue el final No sé si ustedes lo vieron así en ese orden Pero Le amanecí con un poquito más de año Este igual estoy tomando una pastilla para la niña Se te nota Nada pero igual Estoy bien Estoy tiquita No sé si lo que me queda es esta mano Y recuperé la O sea Ahí estábamos a adormeciar O sea Adormeciar Pero el plebe Están Igual La ha disminuido Y los pies Solamente me quedan los dedos gordos Y eso es lo que me da la esterilidad Entonces Me siento como En desnudo Clube de ánimo Estamos Y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy El último clip que oyeron Fue antes que me diera la parálisis facial Si lo notan Igual estaba Había avanzado un poco En lo que había sido El adormecimiento Pero seguí muy vuelvo Ahora Después de la parálisis Me volvió El adormecimiento En los dedos Un poco de la mano Los pies igual Así que Vamos a empezar con la Con la ida a médico Exámenes Y todas esas cosas Así que igual Yo creo que vamos a empezar a grabar Esas cosas Para ver como evoluciono Para dejar un registro también También me sirve Para ir viéndome Como va evolucionando Todo esto Eso Al principio fue La despedida del blanquito Se nos fue a casa ya Por lo menos Ya tenemos Esa calma De que Las cuentas están En calma Ahora tenemos que organizarnos Y empezar a hacer lucas Para seguir Manteniéndolo todo así Que se mantenga todo en calma Así que Si quieren comprar cosas De Gran Sabor Store Si quieren mandar a hacer algo Háblenle a pinche Misterino más Al Instagram Ahí está a full producción Entonces está haciendo cositas Nuevas Que puedan salir más adelante Eso pues Yo hoy Grabando esto Me siento bastante bien Por eso me atreví a editar hoy día Y eso igual es un gran avance Me duele un poquito la cabeza Pero yo creo que debe ser normal Así que eso Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por estar aquí Ah La segunda actividad que hicimos Fue cortar el pelo a la Matilda Que estaba pendiente Hace bastante Así que Quedo bastante feliz Después de esa Pinche misteri Y peluquero canino Ahora Una de sus 1800 facetas Que tiene Así que eso Ahora sí Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por llegar Al final del video Y recuerda Comentar Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que te avise Cuando tengamos Una nueva actividad Del canal Tanto como Un video Un vivo Importante Porque ahora los videos No son todos los días Hasta que me recubre bien Así que En cualquier momento Puedes hacer algo Así que tienes que tener La campana activada Y también te llevo Cualmente invitado A que pase por Nuestras redes sociales Las cuales son El tiktok El internet oficial El gran de la tienda El internet Del Pinche misteri Y también estamos Por twitch Recuerden que estamos Convalesciente Aún con todo esto Pero siguen evolucionando Aún no veo un médico Para que me diga Cómo podemos enfrentar Qué actividades Puedo tener Así que voy a ir Haciendo cosas A medida que se vaya Haciendo Que exista el ánimo Tanto de mi parte Como el ánimo Del Pinche Porque igual Ha sido una Una tarea Ardoa Misteris ha llevado Todo el peso De contenerme De soportarme De aliviarme Los dolores Por lo menos Es tensa Así que tengo Esa garantidad De tenerlo acá en casa Pero igual es pesado Igual anímicamente Del hecho de verme mal Sé que lo afecta Y a mí De lo menos Así también Me afecta Y al final Eso Así que eso Mi gente Muchas gracias Por sus Demostraciones De cariño De todas las formas Que lo han hecho Son parte importante De esta recuperación Sé que voy a recuperar Sé que vamos Para bien Así que eso Por mi parte Me despido Mi nombre es Carlos Y esto fue Un video más De gran sabor Nos vemos La próxima No sé cuándo Pero nos vemos Te mando un besito 50% Chao Reach Out of Your